Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, es tiempo de Conéctate, el espacio de la Dirección de Acompañamiento Universitario. Yo soy Carla Blasquez, les invito a que se queden esta hora, vamos a conocer los beneficios de yoga, también sobre el consumo de té, y más adelante tienen que ver nuestra sección de Conéctate con la Cultura, con nuestra sección de Ritmo Itinerante. Asimismo, les invito a que revisen o que sigan todas las actividades que viene haciendo la Dirección de Acompañamiento Universitario, estamos en Facebook como Dirección de Acompañamiento Universitario, también estamos en TikTok e Instagram como arroba dao-boa. Sin más preámbulos, vámonos a los temas de esta tarde. Hoy, 21 de junio, celebramos el Día Internacional de Yoga, y bueno, digamos que el fin de esta fecha es para hacer conciencia sobre los beneficios de practicar esta disciplina. Asimismo, bueno, pues es una disciplina donde conectamos cuerpo, mente y espíritu. Y quién mejor para explicarnos sobre todos estos beneficios para nuestra salud integral, que el psicólogo Miguel Ángel Ruiz. ¿Cómo estás, Miguel? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy bien, gracias. Gracias por la invitación. Gracias, Miguel, por estar esta tarde en Conéctate. Oye, cuéntanos, ¿cuáles son los beneficios que tiene practicar yoga para nuestras emociones? Me gustaría empezar por la parte de la respiración, por aclarar, creo que es la parte más importante, no solo en una práctica, sino también con respecto a las emociones, porque precisamente a partir de la respiración empezamos a tener conciencia de nuestro cuerpo. Al haber esta conciencia sobre nuestro cuerpo, precisamente empezamos a identificar las emociones que están presentes, pero también las necesidades. Entonces, dentro de los primeros beneficios es precisamente conectar con lo que sentimos y con lo que necesitamos. De manera inicial, creo que esto da pauta para entender muchas más cosas y para ubicar la importancia de. Perfecto. Y bueno, entonces ya generando pues este tipo de respiraciones, ¿cómo empezamos a concentrarnos? ¿Si necesitamos estar enternamente concentrados? ¿Esta parte que nos dicen que hay una música muy suave, que poner la mente en blanco? Hay muchas cuestiones sobre yoga que actualmente se han difundido, pero también en algún punto considero que también se han exacerbado mucho más de lo que deberían, porque algo que vamos a ir viendo también a lo largo de lo que vamos a presentar hoy, es que no necesariamente, el pero de las personas es o no tengo fuerza o no soy flexible. Así es. Y cabe resaltar que todo lo que ven en redes sociales son de personas que ya llevan años practicando. Todas las personas empezaron como en algún punto empezamos. Entonces, no es que esta flexibilidad ya deba de venir por genética o esta fuerza, sino al contrario, es importante que sean personas que quieran realizar la práctica. Hay personas que no les agrada y tampoco deben de obligarse a que les agrade, porque si bien la tranquilidad, la música relajante puede ser un factor importante, no necesariamente es la única manera de practicar yoga, pero que también eso que permite yoga es conocerte, identificar lo que te gusta, lo que te desagrada, y también a partir de ahí personalizando tu práctica. Incluso hay muchas propuestas de yoga y hay personas que les agradan más unas que otras. En lo personal, he conectado mucho con Hatha Yoga, entonces es lo que me agrada, es la práctica que yo más en algún punto llegué a realizar. Entonces, no es algo obligatorio, no es solo un protocolo. Yo creo que lo importante también es cuidar nuestro cuerpo dentro de la práctica, porque también va a llegar algún momento en que estemos más cansados o cansadas que en otras ocasiones, y a lo mejor nuestra práctica es distinta, o es con menos flexibilidad que en otras prácticas anteriores. Entonces, también algo que ayuda mucho es escuchar tu cuerpo, a cómo te sientes, regresando al primer punto, a cómo o en qué disposición estás para la práctica de hoy, incluso si estás en la disposición para una práctica. Porque precisamente al hacer un movimiento corporal, también hay un movimiento emocional. Y no es nada mágico, nada... Holístico, ni nada... No, es mucho desde... Las emociones se conectan con el cuerpo, porque hay reacciones, hay sensaciones. Desde ahí es la primera conexión. Entonces, al haber un movimiento físico, también estimulamos de alguna manera nuestro cuerpo, y nuestro sistema en general. Entonces, todas las emociones, todas las repercusiones físicas por el trabajo, por el ritmo social, por los desvelos, por no comer bien, se van haciendo más presentes, o vamos teniendo más conciencia de, porque también vamos teniendo este, digamoslo así, permiso de sentir, que muchas veces también en el ritmo social se nos va negando. Entonces, si yoga conecta mucho con el cuerpo, ayuda mucho a hacer este, a tenerlo más presente, porque precisamente dentro del desgaste de la jornada laboral, o actualmente las condiciones en las que vivimos, eso también nos va desgastando mucho. Y uno de los recursos que las personas solemos activar más, es desconectarnos. Entonces, al desconectarnos, pues también pasamos a afectar esta conciencia sobre nuestro cuerpo, sobre nuestras necesidades, y yoga justo es, también algo que quiero aclarar, no es que sea la solución a todo, porque también hay que cuidar, cuando se nos vende la idea de que, con esto vas a solucionar tu vida, tampoco es en ese sentido. Yoga me parece que, sí es un espacio para ser consciente de ti, y también para hasta cierto punto empezar a tomar decisiones, porque precisamente al ver lo que te está afectando, lo que te está impactando, reconocer tus emociones, empieza este movimiento de qué voy a hacer, me voy a quedar en la misma situación, en la misma relación, en mi trabajo, y entonces, sí puede volverse como un impulso, sí puede volverse ese punto de partida, pero no es que vayas a solucionar tu vida, y aprovechando también, no es que te vayas a volver un ser de luz, porque también da pauta a reconocer tu fuerza, a reconocer tu enojo, a reconocer tus frustraciones, que es lo que también comúnmente se suele señalar mucho, de manera negativa, o se nos suele negar y expresar, entonces, sí hay que tener también esta perspectiva más amplia, de lo que sí es yoga, y hasta dónde son sus alcances, porque internamente va a haber ese cambio, sí, pero la realidad, lo social, ahí es más hacia otros aspectos, que como sociedad, debemos también incidir en. Lo más importante también, es la parte que nos mencionas, de escuchar al cuerpo, y pues no tampoco podemos nosotros exigirle al cuerpo, que haga algunas poses, también debemos saber nuestros límites, y no sentirnos frustrados, Miguel. Están aquí unas alumnas de la Facultad de Psicología, quienes vienen a hacernos pues una demostración, precisamente de yoga, coméntanos, Miguel, qué tipo de actividades van a estar realizando las alumnas. Sí, les voy a ir guiando en el paso a paso, para ir realizando las posturas, y a la vez también voy a ir complementando con señalar, qué es lo que podría beneficiar, o qué es lo que podría implicar algunas posturas, hay muchas, hay una infinidad, pero ahorita también quiero traer esta perspectiva, retomando el punto anterior, de que no se necesita toda la fuerza, no se necesita toda la flexibilidad, sino es una manera de empezar, de iniciar, entonces no son personas expertas en yoga, porque pues también creo que es una manera de demostrar que cualquier persona que se sienta identificada con la práctica, puede realizar, y que con el tiempo van a ir aprendiendo a desarrollar esas habilidades, porque si lo ponemos a la par de un deporte, igual quienes son grandes en sus deportes, ha sido a partir de toda una práctica y una constancia, y yoga sí también implica esta práctica y esta constancia, entonces son posturas básicas, y son lo que vamos a estar realizando en esta parte. Vamos a ir al otro lado del estudio, mientras les vamos a compartir un video de técnicas de manejo de ansiedad. Técnicas para el manejo de ansiedad, parte 1. Una crisis de ansiedad es un episodio repentino, en el cual una persona siente miedo o terror de manera desbordante en cuestión de minutos, impidiéndole continuar con sus actividades cotidianas. Se caracteriza por ¿Qué podemos hacer en estos casos? Técnica de relajación muscular Comienza por colocarte de forma cómoda con las manos sobre los muslos. Cierra los ojos e inhala por la nariz durante 4 segundos. Mantén el aire y tensa las manos haciendo forma de puño por 5 segundos más. Posteriormente, exhala por la boca durante 7 segundos, mientras relajas lentamente la parte tensa de tu cuerpo. Recuerda que puedes repetir esta técnica tantas veces sea necesario, tensando diferentes partes de tu cuerpo. Adelante, Miguel. Ok, les presento a dos alumnas de Servicio Social, precisamente que están realizándolo en la Dirección de Acompañamiento Universitario. A la izquierda tenemos a Liz y a la derecha tenemos a Ari. Ellas nos van a hacer favor de ir poniendo en práctica, para que también sea un espacio donde la gente tenga este acercamiento. Si nunca han escuchado sobre yoga, si nunca han visto, creo que es un primer acercamiento que puede ser, por decirlo así, que puede iluminarles hacia donde esté enfocado. Y un hermoso escenario que nos ha regalado producción. Muchísimas gracias. Les voy a pedir a ambas que por favor coloquen sus manos sobre sus rodillas, las palmas viendo hacia arriba, cierren sus ojos, activen su abdomen, que cuando decimos activar, hacemos referencia a generar tensión en esa parte para hacer conciencia, y comiencen a inhalar lo más lento y profundo que puedan. No modifiquen su respiración, solo realicen lo más profundo que puedan, hasta donde su cuerpo se los permita. Precisamente dentro de la respiración es este primer acercamiento a reconocer cómo está mi cuerpo, si hay alguna parte que esté generando más tensión, si tengo dolor en alguna parte del cuerpo, si hay alguna emoción presente, si hay algunas sensaciones que esté identificando en estos momentos. Dentro de la práctica es un tiempo más amplio, porque precisamente necesitamos centrarnos en también lo que dentro de la práctica de yoga es el tiempo presente. Y también dentro de la misma respiración es dejar pasar de pensamiento a pensamiento, no anclarse en ningún pensamiento, y permitir la respiración, permitir la conexión con el cuerpo. Les voy a pedir que vayan identificando cómo se encuentra su cuerpo en estos momentos, si hay alguna sensación, si hay alguna emoción, tenganla presente, y también continúen con la respiración. Voy a empezar el conteo para que poco a poco vayan abriendo sus ojos, inhalen lo más lento y profundo que puedan, exhalen, nuevamente otra inhalación, y en la siguiente exhalación empiecen a abrir lentamente sus ojos, de preferencia manténganse parpadeando, para que no les lastime la luz. En la siguiente inhalación y la siguiente exhalación continúen parpadeando, háganlo a su tiempo, a su ritmo, y cuando terminen de acoplarse a la luz continúen respirando. Vamos a pasar a una postura que hace referencia precisamente al reconocimiento de la fuerza, entonces lentamente vayan bajando sus brazos, sus manos hacia los lados de su cuerpo, poco a poco vayanse poniendo de pie. Y esta postura tiene también muchas variantes, es la postura del guerrero, entonces lentamente desplacen su pie derecho hacia el frente, el pie de atrás, estírenlo un poco más para que su rodilla pueda estar lo más precisamente, lo más el soporte sea necesario. Ari, cuida no levantar tu talón, si no cierra un poco más, y levanten sus brazos lentamente, y su brazo derecho quedará apuntando hacia el frente, y su brazo izquierdo hacia atrás. Recuerden que la mirada es hacia su dedo de en medio, y precisamente es una postura en la cual la fuerza está presente tanto en las piernas como en los hombros, y eso también les enseña a las personas a reconocer cuando su cuerpo está tenso, y también cuando por alguna cuestión está vitalizado, o sea, es decir, tienes energía para actuar. Igual, dependiendo la práctica que se realice, la postura puede variar en tiempo, y ahí también es importante la respiración, porque en la misma práctica se va aprendiendo a regular las tensiones, aunque ya te hayas cansado, aunque esté tu cuerpo tenso, con la ayuda de la misma respiración, tu cuerpo también va siendo esa guía de hasta donde ya está siendo excesivo en algún momento. Entonces, ¿no hay un tiempo límite así de que hacer yoga una hora diaria, o hacerlo cada tercer día, el cuerpo nos lo va a pedir? Depende también los alcances que quieras tener, porque hay personas que lo practican del diario, incluso hay personas que pueden practicar dos, tres horas, pero pues ya también tiene que ver con la formación que tienen, entonces creo que es importante también aclarar que cuáles son tus objetivos, y que a donde tú vayas, pues también los plantees al espacio que vayas. Entonces, no, si hay que cuidar mucho que no se vuelva como esta obligatoriedad, debe ser de determinada manera, debe ser forzosa la práctica, hay que cuidar mucho esa parte, que también se va aprendiendo en la misma práctica. Lentamente inhalen, vayan bajando poco a poco sus brazos, su pie que tienen atrás, mándenlo hacia enfrente, despacio, para que queden, inhalen lentamente, exhalen, nuevamente una inhalación, comúnmente en las prácticas, se va cambiando de una postura a otra, y se va siguiendo cierto, pues cierto ritmo, también para ir adecuando al cuerpo en general, vamos a pasar a la siguiente postura, les voy a pedir que lentamente se vayan sentando, en flor de loto, como iniciamos, hagan una inhalación, una exhalación, como nuestras invitadas están cerrando esta demostración de yoga, yo le agradezco muchísimo al psicólogo Miguel Ángel Ruiz de Jesús, de la coordinación de atención al bienestar emocional, de la dirección de acompañamiento universitario, y a las alumnas de la facultad de psicología, que hayan estado esta tarde en Conéctate, para reflexionar sobre este día internacional de yoga, muchísimas gracias Miguel, Muchas gracias por la invitación, muchísimas gracias, es tiempo de conectar con nuestra salud. ¿Quién no ha escuchado algunas frases como que no somos, que más bien somos como el té, ni buenos ni malos, esa tarde se encuentra Brenda Campos Martínez, quien es pasante de nutrición clínica de la facultad de medicina, y quien también colabora en servicio social, en la dirección de acompañamiento universitario, para que nos platique de los beneficios de té, que es la segunda bebida más consumida después del agua en todo el mundo, y para que nos diga si es bueno o es malo, o no hace nada para el cuerpo, ¿qué tal Brenda? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, muchas gracias por la invitación otra vez, y bueno, si es bueno o malo, el té, pues es bueno, pero normalmente conocemos al té en todas las presentaciones, así es, té de manzanilla, té de menta, y en realidad es que lo estamos diciendo mal, cuando decimos té, estamos hablando de una hoja, que se llama camellia cinesis, esta contiene teína, entonces para que sea un té, tiene que contener este componente, que es igual que la cafeína, de hecho tiene los mismos efectos, y solamente existe el té verde, el té negro, el té blanco, el té rojo, y el té azul, en sí, todos estos tienen beneficios, es la misma hoja, solamente que cada uno va a tener como diferente tiempo de oxidación, para que torne estos colores, y en realidad lo que consumimos regularmente son infusiones, infusión de manzanilla, de menta, como los más comunes, de tila, y de, no sé, por ejemplo, de anís también, pero en realidad estos son infusiones, y no son tés. El consumo de este té puro del que nos hablas Brenda, aquella que nos estás haciendo la aclaración, y esta diferencia entre un té e infusión, ¿cuáles son los beneficios de consumir esta teína, o tiene algunas desventajas, nos decías que tiene más o menos, los mismos efectos que la cafeína, y de la que cual nos hablaste la semana pasada, no sé si nos pudieras recordar, o nos pudieras aclarar aquí, ¿cuáles son los efectos de la teína? Ok, los efectos de la teína son las mismas que la cafeína, digamos que pues obviamente la cafeína la encontramos en el grano de café, y la teína en la hojita del té, entonces las mismas contraindicaciones tienen, de que nos puede causar taquicardia, pulsaciones un poquito más aceleradas, nerviosismo, también ansiedad, o sea, tienen los mismos efectos, y por eso no se tiene que consumir como en grandes cantidades, de hecho el té se restringe un poco más que la cafeína, entonces sí hay que tener un poco de cuidado, tanto el té negro es un poco más fuerte, y el té rojo son como las que más podrían tener un poco de contraindicaciones, se usa estos dos más o menos por lo digestivo, o sea, son buenos, pero no debemos de exceder de sus recomendaciones de estos dos. ¿Qué podría ser una taza diaria, o dos tazas? Puede ser entre una y dos tazas al día del té, en infusiones cambia sus, pues cuántas podemos consumir, cuántas tazas, cambian entre tres o cuatro tazas, las infusiones se puede utilizar un poco más, porque no tiene tantas contraindicaciones como el té, el té sí es un poco más de cuidado, y más que nada como, pues son hojas que literalmente se tienen que tener, este en resguardo, en cuidado, pues es un poco más de problema. Entonces, a veces estamos comparando que es mejor, a veces el consumo del café, a lo mejor pudiera ser un poquito mejor que el té, pero si ya lo hacemos con el comparativo, entonces con las infusiones, entonces es mejor que tomemos infusión, que hemos visto variantes de menta, de manzanilla, de jamaica, de siete azares, es infinidad de, que podemos encontrar en las tiendas de autoservicio, de sabores, de infusiones. De infusiones, sí, más que nada que cada uno tiene sus beneficios, o sea, si nosotros consumimos té verde, de hecho es muy bueno, ayuda al sistema inmunológico, un poquito al metabolismo, entonces son muy buenos los test, siempre y cuando se tenga cuidado, más que nada porque en personas que tengan alguna enfermedad crónica, puede haber una interacción en algún fármaco que estén utilizando, por ejemplo, vamos a poner el cáncer, cuando reciben quimioterapia, bueno, ahí sí hay que tener cuidado tanto con infusiones como con test, porque puede haber alguna interacción, entonces ahí es más recomendable o dejarlo, o mejor que lo consulten con su nutriólogo clínico, o su médico, porque sí, ahí sí hay problema. En una persona normal puede haber repercusiones, pero las que acabo de decir, pulsaciones, taquicardias, pero no tanto como en personas que tengan alguna enfermedad, entonces sí es mejor una infusión que un té, pero en caso de que no se excedan su consumo. La recomendación del consumo de té y de infusiones, ¿se da o puede ser con el tema de azúcar, si en azúcar hay algunas personas que por ejemplo, al té le gusta combinarlo con leche o con algún otro elemento? Sí, de hecho, esa es una buena pregunta, porque de hecho, cuando encontramos o vamos al súper, no somos mucho de leer los ingredientes de los tés, y en realidad hay algunos que ya contienen azúcar, entonces no sé si has probado, ¿no? El té y dices, bueno, sabe como un poquito dulce, y es porque en realidad ya les agregaron azúcar a esos tés, a esas bolsitas, entonces pues se recomienda que a lo mejor lean la cajita, y si ya trae azúcar, dejarlo así, y si igual que con el café, si lo quieren endulzar, usar como otras sustitutos, que sean o canela, algún hierba aromatizante, que sea un poquito más, pues no tanto como azúcar. Exacto. ¿Té o infusión? También nos estabas comentando, o más bien, bueno, preguntarte, ya nos dijiste que, bueno, moderamos también el consumo de azúcar con otros consumos, pero también acostumbran combinarlo con alimentos, porque nos decías que es digestivo, o sea, ¿nos recomiendas tomarlo antes de la comida, con la comida, o durante los alimentos? Se debe de consumir antes de los alimentos, como ayudan al metabolismo, algunos y diferentes, de hecho, el té y la infusión se van a tomar antes del alimento, para que cuando ya empecemos a ingerir alimento, bueno, pues ya sea de más fácil digestión, a lo mejor y ayuda a la inflamación, no nos inflamemos tanto, entonces mejor que sea antes de la comida, antes de cualquier comida, desayuno, o comida, o cena. Brenda, ¿algo más que nos quieras comentar para cerrar tu participación? También he visto mucho esto de la moda de los tés, de bajar, si bajan de peso, y en realidad es un mito totalmente, que una taza de té o de infusión nos haga bajar de peso, lo que nos va a ayudar es que tengamos buenos hábitos, actividad física, alimentación equivalente, y si agregamos tanto el café como el té a nuestra vida diaria, bueno, vamos a tener beneficios, pero no como tal que eso nos ayude a bajar de peso. Muchísimas gracias a Brenda Campos Martínez, quien es nutrióloga, pasante en Servicio Social de la Dirección de Acompañamiento Universitario. Muchísimas gracias por seguir en Conéctate, y ahora es tiempo de conectar con la cultura, ya está aquí todo el equipo de las y los promotores culturales, y les cedo el micrófono a mi querida Andrea Luna Aragón. ¿Qué tal, Andy? Muy buenas tardes. Muchas gracias, Carla, y bienvenidos a Conéctate con la Cultura, el espacio de las y los promotores culturales de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. En un mundo cada vez más dominado por la tecnología y la información digital, nunca ha sido más crucial fomentar el amor por la lectura desde una edad temprana. ¿Pero por qué es tan vital impulsar la lectura desde una edad temprana? La respuesta es súper sencilla. La lectura no desarrolla solo habilidades lingüísticas y vocabulario, sino que también estimula la imaginación, fomenta la empatía y fortalece la capacidad de concentración. Es una herramienta poderosa que desbloquea puertas hacia otros mundos y nos permite explorar ideas y culturas con nuevas perspectivas. En la sección de Iniciando lectores, descubrirán una amplia gama de libros cautivadores. Verán recomendaciones enfocadas específicamente para iniciar nuevos lectores y plantar esa semillita por el amor a la lectura. Para esto tenemos a Mariana Cordero Peña, promotora cultural de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, y a César Chávez Rosas, promotora cultural de la Facultad de Ciencias de la Computación. Hola compañeros, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Hola Luna, muchas gracias, estamos muy contentos de estar con ustedes. Qué bueno, háblenos acerca del propósito de esta sección. Bueno, nosotros continuaremos con esta sección, que anteriormente fue dirigida por nuestra compañera Mariana. Y bueno, el propósito de esta sección es, como habías dicho, es bastante importante para las personas este hábito de la lectura. Sin embargo, a veces las personas como que se sienten obligadas a leer, a lo mejor por la presión de, a lo mejor se lo dejaron de tarea. De cualquier cosa, sí. Sí. Entonces, la idea de esto es proponer varias opciones de lecturas para el público, para cualquier gusto que tengan y puedan elegir, ¿no? Desarrollar este amor por la lectura. Sí, exacto. Obteniendo, digamos, un tiempo y un lugar adecuado en donde puedan leer tranquilamente, ¿no? Y así desarrollar ese amor a la lectura, como decías. Muchas gracias, César. Ahora, háblenos acerca del autor de este libro. ¿Qué datos tienen? Sí, bueno, hoy comentaremos sobre el libro Ahora de Carlos Fuentes. Está seleccionado de nuestra lista que creamos como promotores culturales en nuestro seminario de gestión cultural en compañía y apoyo del profesor Benjamín. Ok, Carlos Fuentes, muchos lo reconocemos, es uno de los escritorios más destacados de la literatura latinoamericana y que impulsó el boom de esta misma en los años de 1960 y 1970, especialmente en México, con este autor, junto con otros renombrados escritores como Gabriel García Márquez, Julio Cortázar y Mario Vargas Llosa. Es un apasionado de la historia, la pintura, las artes plásticas y la política que formó parte de aquellos escritores que reinventaron la narrativa en esta lado del mundo con el realismo mágico y posicionaron a nuestra literatura a nivel internacional, descolonizándola y abriéndonos la puerta en el mercado editorial para dar a conocer el talento latinoamericano en nuestra escritura que ya se estaba deslindando de las formas y estilos europeos para representar nuestra realidad social, todos los cambios políticos, económicos, revoluciones que se estaban viviendo en nuestro país, que estaban en constante cambio. Ya hablando acerca del libro, ¿cuál es la temática y sus características? Ok, bueno, el libro nos muestra a Felipe Montero, un historiador joven de 27 años, conocedor de la lengua francesa, que encuentra un anuncio en el periódico y a partir de este se adentra en una atmósfera de sueño y lucidez en la que conocer a una anciana que intenta perpetuar el pasado en un presente y lo materializa de manera cautivadora. Sí, una de las características que tiene este libro es que es una novela corta, tiene ventajas y desventajas entre este tipo de textos. ¿Cuáles son? Ah, sí, algunas de las desventajas es que el ritmo de la narración se sienta a veces muy apresurado, también limita el desarrollo de los personajes o el contexto o escenarios que puede tener y también se queda el lector con ansias de a lo mejor continuar con la lectura. Las ventajas que puede tener es que es una historia sencilla, fácil de entender y es muy rápida, así que no toma mucho tiempo la lectura y puede dar más tiempo para apreciarla y puede releerla las veces que tú quieras de una manera más fácil. Igual es muy fácil y es muy breve y concreto en los hechos que tienen a hablar en el libro porque a veces como que dan muchas vueltas en el mismo tema, los libros. Sí, es concreto. Ajá. Ok, ¿qué tipo de narrador vemos en esta novela? Ok, bueno, este es uno de los pocos casos en los que vemos un narrador en segunda persona del singular. Lo que se refiere es que pues nos dice entras y ves tal cosa, se refiere a ti como si te estuviera hablando a ti y es bastante curioso una manera en la que encuentro, o sea, un recurso con el que considero que Carlos Fuentes innova la literatura en este boom latinoamericano porque precisamente eso, nos hace ser el protagonista, nos guía, nos lleva. Es como si nosotros estuviéramos experimentando lo del libro y pues es bastante interesante. No se encuentra este tipo de narrador pues en muchas novelas y más que nada, bueno, las mismas palabras de Carlos Fuentes en una entrevista con el periodista mexicano James Earl Forston le dice que una misma obra que gestó en el mismo tiempo en 1962 la considera, se llama Artemio Cruz, la considera la muerte de la vida y ahora es la vida de la muerte. Así que son dos cosas que pues si bien son contrarias, pero se complementan. Ya para finalizar, ¿por qué nos recomendarían leer este libro? Bueno, como decía, es una lectura corta así que es muy fácil de leer en cuanto a sus ventajas y también como decía mi compañera Mariana, la narración es de una persona de una ventaja en que nosotros podemos experimentar lo que siente nuestro protagonista en lo que vive y todo eso. Entonces nos sentimos un poco más conectados y podemos disfrutar un poco más la lectura en ese sentido. Ok, bueno, para mí yo la recomendaría más que nada, es una novela muy corta, tiene una extensión de 62 páginas, realmente es muy poquito, lo tenemos. Fácil de digerir. Es fácil de digerir. Para quienes no están tan familiarizados con la literatura, con el leer, se puede entender también como una serie o un videojuego inmersivo. Por lo mismo de la narración que es en segunda persona, pues te guía, te hace ser tú el protagonista como si tú lo estuvieras viendo, te describe las cosas que sin bien Felipe Montero que en ese momento al leerlo te vuelves tú. Es bastante interesante esa parte. Además, bueno, estuvo escrito, es parte del surrealismo y propio del surrealismo, todo el misticismo que le envuelve, incluso el erotismo, posee bastante simbolismo alrededor de la mujer que me parece bastante interesante analizar también, porque es la diferente, las diferentes maneras en las que se nos ve a la mujer en las etapas de nuestras vidas. Yo lo recomendaría por eso. También fue muy controversial por la temática que toca, pero bueno, eso se los dejo a ustedes para que lo descubran. Muchísimas gracias, Mariana y César. Y recuerden, la sección de Iniciando Lectores en Conéctate con la Cultura está aquí para inspirar, educar y abrir las puertas de la imaginación a los más jóvenes. Juntos podemos crear un futuro en el que la lectura sea una parte integral de la vida de cada niño y joven. Un futuro donde las páginas de los libros sea en el portal hacia un mundo de posibles e infinitas realidades. Muchas gracias, César y Mariana. Y ahora vamos a un espacio musical con César Joel González Bairán, promotor cultural de la preparatoria Emiliano Zapata. Esto es A mi manera de Vicente Fernández. El final se acerca ya, La esperanza, la esperanza, la esperanza, serenamente. Ya ves, yo he sido así, te lo diré sinceramente. Viví la inmensidad sin conocer Jamás fronteras Jugué Sin descansar A mi manera Jamás Vivió un amor Que para mí Fue importante Corte Solo una flor Y lo mejor De cada instante Viajé Y disfruté No sé si más Que otro cualquiera Ya sí Logré vivir A mi manera Tal vez lloré O tal vez reí Tal vez gané O tal vez perdí Y ahora sé Que fui feliz Que si lloré También amé Puedo seguir Hasta el final Ya a mi manera Ya a mi manera Quizás También dudé Cuando yo más Me divertía Quizás También desplacé Aquello que No comprendía No comprendía Hoy sé Con un gran fin Conocerás Por su vivir No hay por qué hablar Ni qué decir Ni recordar Ni qué fingir Puedo seguir Hasta el final Y a mi manera Felicidades Felicidades César Te cargas un talento padrísimo Oye, platícanos acerca de ti Pues primero que nada Muchas gracias por la invitación Aquí al programa Condáctate con la cultura Estoy muy feliz De estar acá Y pues bueno Yo canto Desde que tenía 11 años Una persona Que me inspiró mucho Me dijo Tú tienes el don de cantar Entonces Mi primera presentación La verdad Fue muy Muy espectacular Ya que pues Desde el primer momento Canté con mariachi Yo pues Yo estoy centrada Ahorita En el género Regional mexicano El género Este Mexicano Este ranchero Y pues claro Como toda artista Pues podemos Seguir experimentando Más géneros Pero pues Mientras estoy conforme Con este género Y pues no la estoy pasando Muy bien No, y te sale bastante bien Ahora platícanos ¿Quién fue tu fuente De inspiración? ¿Y qué proyecciones Tienes a futuro Para este bello arte? Pues bueno Este La verdad Las personas Que han estado Aquí conmigo Desde cero Pues son dos personas Muy importantes para mí Este Que son Este Mi abuelito paterno Que sé que desde el cielo Él está orgulloso de mí Y pues Está viviendo todos mis logros Y pues también Mi padre Que pues bueno Él Pues estudió música Y pues todo lo que es ahorita De la música y el canto Pues es gracias a él Así que estoy completamente Agradecido Porque es mi padre Y también mi círculo social También Por ejemplo Mi mamá Mis hermanos Mis tías Mis tíos Mis primas Mis abuelitos maternos En general Mis amigos También sus palabras motivadoras También me han ayudado De mucho Ya que pues también Pues buenas palabras Bonitas palabras Pues también te ayudan A inspirarte Y seguir adelante Con pues con esto Entonces pues estoy Completamente Pues feliz Con mi círculo social Qué bueno Cesarín Oye Platícanos ¿Qué ha sido para ti Ser promotor cultural Y de qué forma Lo vinculas con el canto? Muy buena pregunta Pues bueno Ser promotor cultural La verdad para mí Ha sido una gran oportunidad Ya que pues bueno Los promotores culturales Somos un grupo De jóvenes Inspiradores Inteligentes Este Que pues Cada uno tiene Algo que enseñar Y aquí es donde vinculo La música y el canto Ya que pues como comentaba Los promotores culturales Tienen algo que enseñar Cada quien Tiene sus inventos Cada quien Sus ingenios Y pues también A través de esto Pues también nosotros Damos a que más chicos Se sumen A que más chicos Digan ¿Por qué él Que tiene nuestra edad Cante y nosotros ¿Por qué no? Entonces también Eso motivamos A pues A tener A que más chicos Pues se unan Y cumplan sus sueños también Como lo estoy haciendo Poco a poco yo Pues muchísimas gracias Cesarín Gracias a ti Muchas gracias Por la participación De las y los promotores Culturales Ahora Dinos ¿Nos tienes preparado algo más? ¿Quieres agregar algo? Claro que sí Una canción de Vicente Fernández Bueno Que es del cantante Juan Gabriel Pero la va a cantar Versión ranchero Que fue cantada por Vicente Fernández Y es ya lo sé Que tú te vas Ok Gracias Hoy me desperté Con mucha tristeza Sabiendo que mañana Ya te vas temida Te juro mi vida Que pensando en mi vida Me pasé en mi vida Me pasé la noche Ya sé sin dormir Ya lo sé Que tú te vas Que quizás Que quizás no volverás Que muy triste Hoy será Mis mañanas Si te vas ¿Hasta cuándo volverás? A mis brazos A mis brazos No lo sé Será una eternidad Creo que te voy a perder Ya lo sé Ya lo sé Mi amor Que te vas Te vas Que ha llegado la hora De decirnos adiós Te deseo buena suerte Hasta nunca Mi amor Adiós, amor Adiós, amor Adiós, amor Adiós, amor Adiós, amor Adiós, amor Ya lo sé Que tú te vas Que quizás No volverás Que mucho tiempo Hoy será Mis mañanas Si te vas ¿Hasta cuándo volverás? A mis brazos No lo sé Será una eternidad Creo que te voy a perder Ya lo sé Mi amor Que te vas De paz Que ha llegado la hora De decirnos adiós Te deseo buena suerte Hasta nunca Mi amor Mi amor Adiós, amor Adiós, amor Adiós, amor ¡Gracias por ver el video! Y por supuesto a todos los promotores culturales del equipo de producción, Bania, Marlene, Andrés, Jonathan y Ulises. Sigan todos los miércoles por TVWAP en la sección Conéctate con la Cultura y recuerden que con cultura creamos comunidad. Regresamos contigo Carla. Muchísimas gracias Andrea Luna Aragón, promotora cultural de la Facultad de Ciencias de la Comunicación y a todo el equipo de las y los promotores culturales. Muchísimas gracias, nos vamos. Muchísimas gracias a todos quienes nos sintonizaron a través de redes sociales en la plataforma www.radioitv.ua.mx y también a quienes nos siguieron en el canal 18.1 de su televisión. Saludos a todo el equipo de la Dirección de Acompañamiento Universitario. Yo soy Carla Blasquez, se despide a nombre de ustedes a nombre de la DAO y nos conectamos el próximo miércoles. ¡Gracias!